Muy buenas superhéroes, bienvenidos, bienvenidos, muy buenas, muy buenas Nitro, muy buenas Ed, muchísimas gracias por esos últimos follows que han llegado ahí, espero que me estéis escuchando, yo espero que sí, tengo el micro activado, que más de una vez me ha pasado que he entrado y estoy con el micro ahí parado. Muchísimas gracias por esos follows, como decía Rubén, John, Rolanda, muy buenas RPM. La idea es que hoy hagamos un especial de Zaxxenadir Justice League, y para ello pues he traído a dos invitados, que son los dos que podéis ver por aquí, a uno ya lo conoceréis de YouTube, que ha participado en algún que otro directo, que es ahí Álvaro James, muy buenas James. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí y coincidir también con yo, era un gusto hablar de estos temas y de compartir este ratito con la gente, con el chat y tal. Y ahí por abajo está Jonah, que es una nueva cara por aquí en el canal, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas con todos, con toda la gente que está viendo el programa y que nos verán después. Muchísimas gracias a ti Álvaro y a todo el trabajo que estás haciendo en el blog de superhéroes por la invitación. Es un honor estar aquí en un canal pues tan grande que se encarga de divulgar todo esto que tanto nos apasiona, como los superhéroes, las películas y todo eso. Nada, muy contento de estar aquí y estar aquí también con James Dean. Genial, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ese host, Leonardo, os agradezco muchísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la idea? Pues básicamente lo que os he pedido diciendo los directos de Twitch. Esto es una pequeña antesala del estreno que vamos a tener del tráiler de este domingo de Faxing and Justice League. Y además venimos de unos días bastante moviditos con cosas. Hay días que hemos tenido menos cosas, pero he habido días que han sido potentes, que hemos tenido cosas bastante interesantes, que además ha sido... me ha gustado, ¿no? A mí me ha gustado mucho el tema de cómo a veces nos damos muy poquito, ¿no? Y cómo los fans eran en plan, ¡ah! nos ha dado muy poco, nos ha dado muy poco. Y al día siguiente hacía ¡paf! y nos damos un montón de cosas que nos damos todo ¡guau! ¡Qué malotazo! Ese tipo de cosas me gusta mucho vivirle, sobre todo la reacción de los fans. Lo vi muy bien. Y bueno, pues básicamente va a ser una charla distendida. Vamos a ir comentando impresiones, comentando las últimas noticias que hemos tenido estos últimos días sobre la película. Y evidentemente, pues también, si tenéis alguna preguntita en el chat, queréis que hablemos de algún tema, pues evidentemente está abierto. Ya lo sabéis que el chat está ahí para eso mismo. De aquí sacar un pequeño vídeo que lo subiré también además a YouTube si queda interesante. Si esto queda muy aburrido, pues no lo subo y se queda aquí y punto. Y básicamente, pues ya digo, vamos a ir hablando un poquito de todo. Muy buenas, Club Anime. Y nada, pues vamos a ello, vamos al lío. Y yo creo que para comenzar podemos hablar un poco de la noticia gorda. Vamos a empezar por un poquito lo más potente, que es el tema del tráiler de este domingo. Que como sabéis de hace ya tiempo, pues el 14, ese día de los enamorados, pues es también, en este caso, un día importante. Porque vamos a tener el tráiler oficial. Hemos tenido avances previos, pero bueno, vamos a tener ya el tráiler. Un buen vistazo a lo que viene siendo el Zack Snyder Justice League, o como se ha llamado aquí en el caso de España, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Un vistazo que tengo yo muchas ganas de ver qué nos va a mostrar. Porque después de todo lo que hemos visto, yo no sé si vamos a ver mucho material repetido, ¿no? De los spots, por así decirlo, si va a coger y nos va a sorprender por completo. O si incluso va a tirar de, por ejemplo, ahora hablaremos de él, de ese Joker de Jarleto. Que a mí, ves de repente esas imágenes oficiales que veíamos ayer mismo, creo que fue, si no me equivoco. A mí me hace pensar que a lo mejor puede llegar a aparecer en el tráiler. Y esto ha sido como una pequeña antesala. Tú, James, como así, evidentemente estamos especulando, ¿vale? Está abierto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees el domingo? ¿Qué esperas del domingo? ¿Lo ves potente? ¿Crees que va a ser algo poca cosa? ¿Qué sensaciones? Pues sensaciones que después del primer tráiler, que se vio hace ya muchísimo, de la Justice League no hemos tenido nada que sea 100% Snyder. Hemos tenido siempre algún tráiler, algún teaser y tal, posterior a ese primero, con cosas de bueno, ¿no? Con cosas ya comprometidas o con cosas que no estaban en la mano del director. Entonces, yo sí que espero que en este tráiler, pues, se vean también las grandes diferencias del trabajo que hizo Zack con el trabajo que hizo Wendon. Entonces, al público, sobre todo al más novato en estos temas, yo creo que va a quedarse impresionado, ¿no? En plan, ostras, me están vendiendo la película y es completamente diferente. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Porque nosotros somos, bueno, pues, un pequeño reducto, ¿no? Como la Galia, ¿no? Como en Asterix y Obelix, que sabemos mucho sobre estos temas. Pero, evidentemente, yo creo que el gran porcentaje de la sociedad no tiene ni idea de lo que es esta película, ¿no? Entonces, todavía están un poco, pues, informándose o incluso creyéndose cosas que no son. Entonces, yo creo que el momento del tráiler es también eso, ¿no? Un mensaje. Como yo vengo hablando con gente y eso durante estos tiempos y me dicen eso, que no es solamente un tráiler, es algo más, ¿no? Bueno, pues, se ha dicho por ahí que quizás es el momento, ¿no? De expresar esa diferencia entre lo que estaba creando DC o el camino que querían llevar, a lo mejor, con la Just League. Pues, establecer esa diferencia, ¿no? En plan, el contenido, pues, para adultos, los personajes, a lo mejor, porque se habían quedado en el tintero, pues, mostrarlos otra vez en pantalla para ver qué recepción tiene todo entre el público. Yo creo que es un buen momento, en general, este tráiler, para ver un poco por dónde sopla el viento. Porque veo que hay muchísima gente que, vamos, por lo que veo en redes sociales y por lo que veo en YouTube y tal, que está diciendo, pues, esto es un callejón sin salida o esto es una cosa completamente diferente del DC o esto se va a terminar aquí. A mí se me hace muy raro todo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esto es una prueba a ver cómo reacciona el público y si, evidentemente, esto se consume como todo el mundo espera, yo creo que sí que va a haber una continuidad. No a lo mejor a modo de, yo qué sé, de ese camino tan ansiado, espero que sí. Pero yo creo que sí que a lo mejor, pues, el proyecto de BuzzFlex o el proyecto de LeierCut o alguna cosa, ¿no? A lo mejor en el futuro de esta película que arroje un camino secundario hacia algún personaje, no sé. En este momento, que hay tantísima información que desmiente, que afirma que tal, yo sí que lo que creo es que el Snyder Cut, fuera ya de que sean personajes que me gusten o no, es el precedente para que se pueda continuar pensando en lo mejor en la carrera de algunos de tus actores, ¿sabes? Totalmente. Sí, el tema del tráiler es lo que hemos comentado alguna que otra vez, que yo siempre he sido, pues, decirlo un poquito ahí, no sé, no voy a decir crítico, un poco preocupado de cómo van a conseguir transmitir, porque estoy contigo, hay mucha gente que todavía desconoce muchísimo de esta película, porque si no estás en el meollo, pues, lógicamente, te pierden, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va a pensar, pues, en la misma película, la versión del director, y no le llega tanto el mensaje de esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vistes en 2017, es que es otra película diferente. Y a ver el tráiler cómo juega eso. Jonah, ¿cómo lo ves tú? Pues, primero que nada, acotar un poquito que, básicamente, este es el primer tráiler en sí que vamos a ver de la Zack Snyder Justice League, porque el anterior está catalogado como teaser, como teaser en la misma página de, bueno, en la cuenta de YouTube de HBO Max, está catalogado como teaser. Entonces, este, básicamente, va a ser el primer tráiler. ¿Cuál es la diferencia? En el teaser, pues, te han lanzado imágenes aleatorias, básicamente, para diferenciar la versión de Weedon con la versión de Snyder. Y ahora sí, en este sí, deberíamos ver, pues, qué es la historia, cuál es la historia que se va a contar, ¿no? Más o menos, de qué va a ir la película. Y, bueno, ya, ojalá que sea también musicalizada, ya con la música de Jonky Excel, quien ha confirmado hace un par de días que ya lo tiene todo hecho. Y, bueno, respecto a la fecha, sí, pues, el 2014, Día de los Enamorados. Yo, personalmente, ya le dije a mi esposa que este 14 de febrero puede visitar a su papá todo el día, no hay ningún problema. No tengo ningún problema con que vaya a visitarlo para poder ver el tráiler así en loop, ¿no? Todo el tiempo. Y ahorita, un poco, este, es ver que Snyder está en fase, como bien lo dicen ustedes, ahorita está en fase de venderla. La película ya no la vendió a nosotros, a los que estamos interesados en ella. Ahorita, hoy por hoy, está en fase de vender la película a aquellos que no saben que se está lanzando el verdadero corte de la Lía de la Justicia. Porque, como bien dicen, hay mucha gente que dice, ah, pero no se va a arreglar con que le metan media hora, diez minutos más. Y no, pues, o sea, son cuatro horas de película y todo totalmente diferente, porque lo que se utilizó en la versión del 2017 llega, pues, a los 20 minutos, media hora del metraje de Snyder, y encima ha sido cambiado. Ha sido cambiado el orden, ha sido cambiado el etalonaje del color, ha sido cambiado algunos audios, o incluso algunos diálogos. Entonces, va a ser algo totalmente distinto. ¿Y por qué pienso que Snyder está ahorita en fase de vender esa película a todos los que están especulando que es la misma? Pues, por la imagen del Joker del día de ayer. El día de ayer he visto muchos comentarios, tanto en Twitter como en Facebook, de que, oye, ¿qué es esto? ¿Qué, este es el Joker de ayer el leto? Ah, no, ahora sí quiero ver esta película, ahora sí me llama la atención. Entonces, y Snyder lo sabe, Snyder sabe perfectamente que por eso tenía que jugar esa carta. Y veo que está funcionando. Entonces, veremos cómo la sigue vendiendo y cómo finalmente resulta el tráiler de este domingo. Estoy contigo, estoy contigo que ahí ha jugado, Snyder, una buena carta con el tema del Joker, que además son unas imágenes que parece claro que son hasta imágenes del set, que como que eso le falta todavía hasta el trabajo de postproducción, porque incluso se ve hasta abajo que está del típico montaje. O sea, que eso puede lucir hasta aún más espectacular. De hecho, yo que soy un poco cagado, yo reconozco que a mí me está empezando a asustar, porque yo, es que el tema, el tema R a mí me cuesta, ¿vale? A mí me cuesta mucho. Y dentro de Stephen Ward el otro día, el avance, y ya ver este Joker, a mí me está empezando a asustar. Yo se lo empezaba a decir a mi novia el otro día. Digo, tú verás que Snyder al final me la va a jugar a mí. Me la va a jugar a mí. Pero tiene una pinta espectacular. ¿Pero jugar en qué sentido? ¿De spoiler? ¿De decirte mucho sobre las películas? No, 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 no. No, en el sentido de percepción personal, que a mí las películas de miedo, las películas así que son un poquito más gores, a mí no me... Que es una cuestión mía, personas, que a mí me matan, no puedo, porque soy muy sensible. Yo, por ejemplo, The Boys es una serie que a mí me cuesta verla, tío. ¿Por qué? Porque yo qué sé, tío, porque soy sensible. Soy sensible. ¿Sabes? A cada Stephen Ward, a ver, yo creo que no, yo creo que esta película va a tener una calificación R, pero yo creo que va a ser muy... No va a ser tan explícita. No va a ser un The Boys. Va a ser algo en plan que es violenta, se va a ver bien, va a tener sus palabrotas y ya está, nada más. Pero este Joker, yo creo que en las escenas en las que va a salir, yo creo que va a transmitir muchísimo miedo. Y aparte lo decía Snyder, ¿no? Pero en la declaración, la idea era transmitir esa sensación de terror, ese trasfondo. Entonces va a ir más un poco rollo miedo psicológico que otra cosa, ¿vale? Pero bueno, no, pues nada, vamos, que son las tonterías que yo me monto. Yo también pensaba lo mismo con la serie de Hellstron de Marvel, o sea, que son tonterías. Han hecho ya un par de preguntas por el chat. Primero, antes de nada, agradecer esa pedazo de suscripción Prime de Chaka y también la raid que ha realizado aquí con nueve personas, si no me equivoco, que ha hecho aquí a Ariza. Muchísimas gracias a los dos por esa colaboración. Y bueno, pues, por las preguntas que estabais diciendo, la primera es el tema de Green Lantern. Y vamos a sacar esto porque precisamente fue noticia hace dos, tres días, si no recuerdo mal, también el 8 de febrero, o sea, tres días, porque a Zack Snyder le han preguntado directamente por Sam Benjamin, que recordemos, pues se comentó mucho en su día, había muchas pistas, o por lo menos muchas evidencias que invitaban a pensar que él iba a ser Green Lantern. Recordemos que este actor confirmó su participación en la película y que él además dijo que participaba en un arco, vamos a decirlo así, de la película que él estimaba que aproximadamente podía hacer fácilmente mínimo 20 o 30 minutos como poco más, un poco de estimación que él hacía. Y a raíz de publicaciones que él mismo hizo en redes sociales, pues prácticamente todo el mundo empezó a pensar a la idea de que iba a ser Green Lantern. La pregunta que le han hecho directamente a Zack Snyder es, ¿va a ser Sam Benjamin Green Lantern? Y él ha dicho no. Sabemos que él sí ha confirmado a Zack Snyder que vamos a tener a Green Lantern en la película, es decir, vamos a ver algo. Sí o sí, lo que no sabemos todavía es qué, porque hay muchos rumores al respecto. Esto es Sam Benjamin, yo he hablado también con James, privado, y esto se puede llegar a abrir a que cada uno le haga su lectura. Tú, Jonah, a raíz de este comentario de Zack Snyder, ¿cómo lo ves? ¿Qué lecturas haces? Yo hago la lectura primero que lo que dice Snyder no necesariamente es algo definitivo, porque recordemos que antes de anunciar, cinco minutos antes de anunciar que va a lanzar el Snyder Cut en este conocido Watch Party de Men of Steel, cinco minutos antes estaba diciendo bueno, es que no depende de mí lanzar el Snyder Cut, yo quisiera todo, ya fue después cuando entraron todos los fans, entró Harry y Tabir que ya anunció la saga de Justice League, entonces, sí, de hecho al principio choca un montón porque el físico de Sam Benjamin tanto el rostro como su preparación física, porque él siempre está, veo que es fanático de la WWE de la lucha libre y siempre está pues muy, como ustedes lo llaman muy cachas, acá lo decimos agarrado, así bien musculoso, da mucho que pensar, ahora, yendo un poco más allá a cómo a Snyder le gusta ser un poco críptico, qué tal si le han preguntado es Sam Benjamin Green Lantern y ha dicho no, pero nada más, o sea, qué tal si no es Green Lantern en esta película, pero lo va a hacer para las siguientes o para la continuación, para la presunta o posible continuación, también eso me queda un poco en claro, porque si va a tener una escena incluso de como dicen de 20, 30 minutos y fue aún más específico porque dijo que iba a estar junto a un héroe y junto a un villano, entonces hay mucha tela y por qué cortar, de repente también Snyder está dejándonos sorpresas para de tanto que se ha revelado de la película, trayendo la acoración un poco lo que se dijo en la Justice Con el año pasado, las chicas que lo estaban entrevistando le dijeron y queremos preguntarte sobre Green Lantern y Snyder lo primero que hizo fue cortarlas, no quiero hablar de Green Lantern en este momento y pasó así a un siguiente tema, entonces de repente es una de las sorpresas que está reservando, o sea, no estoy vendiendo ni diciendo que no, que si va a ser, no, pero habría que esperar a ver qué es lo que tiene preparado para este personaje de Sam Benjamin. Hay algo oculto. James? A ver, yo no sé si te acuerdas que le pasó una imagen que evidentemente no se compartió en redes sociales y nadie lo ha compartido y tal, en la que es un spoiler como una catedral y pues deja claro que hay otro Green Lantern en la película y tal. Evidentemente yo no me puedo jugar nada, o sea, podría apostar otra vez y decir, este Green Lantern va a aparecer en la película, ¿no? No lo sé, porque no sé hasta qué punto las decisiones del estudio de Zack y tal pues han sido no se sabe, yo creo que cuando saca la película ya él hable y empieza a responder preguntas con el 100% a lo mejor de libertad pues saldremos de dudas en muchas cosas. Lo que sí me han dejado claro en los últimos meses, semanas y tal, pues yo hice amistades en su momento con gente que también hablaba de estas cosas, era que y me ha dejado un poco loco eso, porque yo pensaba que Sam Benjamin en esta película iba a tener el arco de los militares y que iba a aparecer en la pelea en la que todos los superhéroes se enfrentan al Superman que acaba de resucitar, que iba a ser uno de los militares que estuviesen ahí disparando, que incluso a lo mejor tuviesen algún tipo de arco cuando van a buscar la caja madre que se mete por medio entre el padre y Stephen Wolf que apareciese Sam Benjamin en ese tipo de escenas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el último mensaje que he recibido de parte de uno de los medios que también se dedican a escribir artículos y tal y a publicar informaciones y rumores exclusivas era que Sam Benjamin en el arco de Zack Snyder es un Hal Jordan Mayor es decir, que ya lleva un tiempo inactivo entonces no sé no sé qué decir evidentemente yo no me creo 100% nada yo sigo especulando sigo pensando pero ahí dejo las cartas sobre la mesa y cada uno piensa lo que sea yo si tuviese que apostar por algo diría que son varios Green Lantern los que aparecen en la película que es siempre lo que he dicho lo que he mantenido y tal en base a las pruebas que teníamos o a lo que hablábamos con otra gente y sobre Sam Benjamin no te sé decir porque el actor ha jugado mucho en su momento a lo mejor pensando que el NDA no le afectaba porque a lo mejor el Xenader Cater pues no iba a salir en un momento dado entonces él jugó a lanzar publicaciones y tal pero lleva unos meses callado entonces no sé si es que el NDA ha vuelto a entrar en juego no lo sé no sé decir qué tipo de papel va a tomar o qué tipo de estrategia está usando no sé pero bueno ahí dejo la información y que cada uno pues crea lo que vea más conveniente sí hay que tener muy presente que evidentemente no todo lo puede revelar Zack Snyder aunque pueda decir aparte del sí no no sé que sí te puede llegar a ser revelador no es lo que decía antes Jonas a veces tienen que decir las cosas porque las tienen que decir y lo estamos viviendo eso día a día con casting en Marvel DC lo hemos visto en todos lados o sea que hay que hay que ser un poquito también vamos a decir inteligentes y al mismo tiempo conservadores es decir vamos a esperar a ver qué nos muestran no vayamos a lanzar las cosas ahí al aire no ha dicho que no esto ya va a arder troya a ver va a haber linterna verde lo ha dicho hasta que más de una vez no es que lo haya dicho una vez y tú dices ostras que se ha equivocado no lo he dicho muchas veces pues entonces vamos a esperar y yo estaba vamos a intentar pues disfrutarlo que es la idea también otra cosa que quería puntualizar ya que que ese no puede ser en muchas cosas o sea es que es un no es que no podemos decir el no es categórico y Sam Benjamin no va a ser de Green Lantern es que no sabemos si a lo mejor haremos un papel de inicio lo mismo es simplemente se cuenta aquí cómo coger los poderes o sea en Manos Festil yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que Superman es Superman al final de la película o sea es un camino del héroe en el que poco a poco se va él descubriendo a sí mismo intentando encajarle en el mundo en el que vive conociendo sus poderes conociendo sus límites y es al final cuando vemos a Superman pues yo creo que es lo mismo o por lo menos hasta hace unos meses yo pensaba que la historia de Sam Benjamin iba a ser de introducción al personaje ahora en este punto en el que nos encontramos y eso entre otras cosas fuera el no que ha hecho tan categórico a Snyder no te sé decir sí que es cierto que hace cuestión de unos días un compañero de ver un amigo y tal le escribió le dijo oye este es el Green Lantern y le dijo no este no es ni Green Lantern que era en el pasaje de historia cuando se ve en la versión de cine de Josh Wenham uno de los Green Lantern que pega un salto y sale volando pues si habían dicho que no que no que ese no es el Green Lantern entonces ahí está la especulación porque claro sabemos que el rayo verde del anillo no era un rayo verde era el poder de Darcy ¿no? entonces ¿quién es ese personaje? entonces hay teorías de mil gustos ¿no? Martin Manhunter Supergirl no sé realmente realmente bueno pues a ver a ver qué hacen a ver que están diciendo también por aquí en el chat no que que están casi seguros que vamos a tener varios linterna verde que va a haber un linterna verde que si es humano pero a ver quién nos dan bueno a ver ahí estamos ahí estamos otro temita dale hay varias cosas más de Green Lantern a lo mejor que sería interesante ponerse en la mesa Kevin Smith hace mucho tiempo incluso había gente que supuestos insiders que habían visto la película o por lo menos habían visto los cortes porque Snyder conservaba muchos cortes esto lo dijo por ejemplo el articulista de Forbes ¿no? el que negaba el escenario del cat y ya después al paso del tiempo vio que Snyder tenía como varias escenas hechas en cada no sé durante el minutaje ¿no? decide a lo mejor poner varios finales para a lo mejor cada personaje ¿no? y al final decide quedarse con la escena que más le gusta ¿no? esto es muy típico de los directores dicen vamos a hacer una batalla y al final sacan como muchas secuencias y con diferentes desenlaces y al final cogen la que más le gusta ¿no? entonces este articulista de Forbes que decía todo esto a mí me da la sensación de que también con el hecho de que Warner le haya dado dinero a Zack Snyder ¿no? 270 millones y le haya dicho haz lo que quiera él ha recuperado también ideas porque él dijo yo a mí me hubiese gustado hacer esto con Jared Leto hacer esto con Harry Lennox y hacer esto y lo ha conseguido hacer entonces todas esas escenas que supuestamente iban a acabar en nada pues lo mismo no y una de esas escenas era supuestamente la aparición de los Green Lanterns en la mansión Wayne en la casa del lago entonces quién sabe si esto finalmente ve la luz o no pero lo que tenemos que intentar remarcar es que toda esa información nunca ha sido descartada 100% yo no he visto una frase oficial de nadie de los que está ahí dentro creíble como Zack como Débora o como incluso gente del movimiento muy cercana a Zack que haya dicho esto es no ¿no? o sea eso de los Green Lanterns con el plural nunca se ha descartado oficialmente o sea incluso a lo mejor el tema de que Sam Benjamin haya estado troleando que haya querido darle el impulso en su carrera inventándose que era el Green Lantern tampoco se ha descartado es que lo mismo él como un actor a lo mejor de segunda fila haya querido jugar un poco al despiste a decir pues yo era Green Lantern y a lo mejor no lo es es que no hay nada 100% seguro entonces no podemos yo creo que afirmar una cosa rotunda ¿no? categórica John creo que ibas a decir algo ¿vale? sí un poquito para cerrar lo del Green Lantern también a toda la gente que se ha quedado así un poco pues asustada o anonadada por esa respuesta del no de Snyder recordemos la polera la polera la sudadera esta que lanzó con el logo Zack Snyder Justice League y que en las mangas están todos los logos uno de los logos está el de Green Lantern el logo del anillo y todo entonces de que vamos a tener Green Lantern yo pienso que sí hubieron rumores hace un par de semanas una semana diciendo de que no de que él ha tenido que quitar todo lo de Green Lantern pero eso contradice aquello que Snyder dice de que ahora en su versión es absolutamente nada comprometido o sea está haciendo lo que él está lo que él ha querido mostrar entonces de que vamos a tener Green Lantern yo creo que sí vamos a tener Green Lantern en la película pues bien bueno pues cerrados un poquito el tema de Green Lantern que realmente se queda abierto vamos a ver lo que va a pasar ha salido el tema de otro personaje que además ha sido noticia pues días atrás y lo han comentado por el chat y es Martian Manhunter porque pues el otro día compartió creo que fue incluso el propio Zakesne si no me equivoco una imagen que era un pequeño montaje de un plano de Cibor y donde arriba pues se veía una cita de There is a World Coming que es de Martian Manhunter una cita se supone asumimos que es de la película y claro ya esto ha hecho que la gente empiece a a plantearse si Martian Manhunter va a tener más de una escena porque el actor reveló hace poco que ya había grabado sus escenas que lo había hecho todo por lo que se entendía un poco por sus palabras todo sobre un croma incluso parecía yo por lo menos la sensación que me dio viendo el vídeo tal y como él hablando como que lo había hecho muy algo rápido no relativamente que se le había quitado no habían sido muchos días sino que prácticamente no sé si un día o dos días delante de un croma verde y ya está es decir un poco en línea con la información que teníamos antes de que no era una gran aparición lo de Martian Manhunter pero esta frase es algo que viene en un contexto que no parece que encaje con la escena que sabíamos de ese storyboard que todos hemos visto ya que es súper antiguo que parecería claro esto evidentemente nos estamos imaginando nosotros la escena las conversaciones nos lo estamos imaginando todo porque a mí me gusta especular ya sabéis cómo soy yo y claro parecería como que no encajan y ya la gente dice que si va a haber más escenas o no vosotros creéis que Martian Manhunter va a tener más presencia de una simple escena en la que veamos su transformación de que siempre ha estado ahí creéis que se prepara algo más porque además creo que el actor hizo referencia no yo creo que era un poco más no tanto a la película pero como que hacía referencia que iba a estar con todos los héroes y demás no ya digo no fue más tanto la película creo yo sino sensación más de los cómics y el espíritu de personas pero bueno opiniones James ¿cómo ves tú esto de Martian Manhunter? ¿te ha cambiado en algo estas declaraciones o no? Muchos detalles pero bueno yo creo que es bueno para la gente que a lo mejor no se está en puesta saberlo porque todo lo que decimos aquí o por lo menos yo lo intento decir se busca rápido en Google en Twitter y tal y ya escúchenle cada uno pues creerse las teorías que estamos diciendo los rumores o las exclusivas o las supuestas exclusivas como aquella ¿no? la de los Greenlanders que decían que querían quitar todo el metraje de Greenlanders de la película que se lanzó así y se dijo es que ahí parece que hay problemas que están interfiriendo en un poco ¿no? en todo lo que ocurre con la película con la campaña de marketing etcétera entonces pues nosotros o por lo menos yo por mi parte intento mostrarle a la gente todo lo que hay y ya que cada uno pues libremente teorice hay cosas que están muy claras por eso yo animo a la gente del chat a que pregunte porque posiblemente haya preguntas que se puedan responder con un sí o con un no incluso con un enlace y hay otras cosas que no que dejamos en el aire que se cerrarán cuando se vea la película ¿no? con el tema de Marte en Manhattan yo lo que tengo que decir es que Patrick Tato Paulos que es uno de los creadores de todo esto de todo el universo de toda esta guerra épica en plan que estuvo con Marantz que estuvo con Marantz también diseñando los diseñando los personajes dibujando etcétera él en unas declaraciones en un en un sitio de esos de hacer fotos ¿cómo se llama? la típica pasarela típica de Hollywood ¿Fotocall? de la prensa sí una especie de fotocall él estuvo diciendo que él haya creado cinco mundos y yo sigue viendo cuando Diana está con la antorcha viendo los murales yo sí que creo que lo que se ve en el cielo de ese mural esas X es el símbolo de de Marte en Manhattan entonces yo sí que creo que tanto eso como el tema del Green Lantern que aparecen en la sudadera son los claros signos o evidencias de que esa mitología de Green Lantern o de Marte en Manhattan está presente durante toda la película no sólo en la escena de historia sino en el desarrollo de la historia de la Justin Lee de cómo el grupo se encuentra y cómo se enfrentan a Darkseid a Stephen Wolf etcétera entonces sí que creo que Harry Lennox lo mismo él como actor como este Martian Manhunter aparece en esa escena en la que no es Harry Lennox es la madre de Superman que va como a buscar información al piso de Deloitte y de repente se transforma en Marte de Man Hunter eso le quedó a Snyder por rodar y bueno pues ahora con la salida del corte y tal pues se pudo rodar yo no creo que se vea a él en una batalla a Harry Lennox pero sí que creo que como su papel de militar que hace presente Man of Steel y Manu de Superman sí que va a tener presencia sí que va a hablar con el resto de superhéroes por eso la frase esta hay una guerra que viene yo no creo que él esté caracterizado como Martian Manhunter en esa escena sí que lo veo como el militar que a lo mejor se lo dice a Bruce que tiene un momento en el cual durante la película se lo dice a Bruce pero como una persona normal o sea no como los superhéroes sino como un Bruce Wayne o un Clark Kent ¿sabes? una conversación normal y corriente pero sí que yo que creo que esa escena en la que va al piso a hablar es la única o de las pocas que veremos a él transformándose en Martian Manhunter esa es mi opinión eso sí es cierto esa lectura ese plan de mitad ¿Yada? sí no mucho más que agregar que lo que dijo Álvaro completamente de acuerdo lo único que al final yo creo que eso de viene una guerra podría ser no sé especulo ya habiendo derrotado a Steppenwolf que vaya ya con su forma de Green Lantern de Green Lantern perdón de Martian Manhunter y hablar con la liga entera o con algunos miembros de la liga y decirles que viene una guerra por lo que Darkseid ya se va a aproximar pues ¿no? porque eso eso sería ese diálogo podría ser después de esta visión en el Buntube donde ven a Darkseid sentado en su trono ¿no? que ya hemos visto una pestañita de eso en la en la polera que han lanzado ayer anteyer a la venta podría ser también algo como eso ¿no? que se viene una guerra por lo que se viene pues el señor de Apokolips a la tierra luego de la derrota de su lugar teniente ¿no? que sería pues Steppenwolf básicamente eso es que tampoco podemos echar a muchos chicles es verdad que son cuatro horas de película pero si ya tienes el pequeño papel de Atom ¿no? que todavía no está tan en esta película tienes el papel de Grey Lantern tienes el papel de Martin Man Hunter tienes el papel de Batman Superman aquella la de más allá y tal al final dices tú hay que recortar por eso te digo que yo creo que va a haber personajes o papeles que se van a quedar en eso en pocos minutos en pocas escenas que le den cohesión a la historia y además que enriquezcan todo el universo compartido es que Snyder es bastante así de estar sembrando semillitas en películas previas para desarrollarse después lo hizo en Batman Superman con Wonder Woman con los videos estos de Aquaman de Cyborg de Flash que luego serían desarrollados en la Justice League entonces ahora quizás en Justice League esos papeles de Aquaman Cyborg y Flash ahora son los de Green Lantern Martian Manhunter Atom que solamente son una pesteñita y para la continuación o presunta continuación se van a desarrollar completamente sí coincido completamente en ese sentido quería preguntaros también por ese avance que vimos al que he hecho referencia antes que realmente son 10 segundos pero yo creo que ha abierto también muchísimo los ojos de todo el mundo ese momento de Stephen Wolf contra las Amazonas donde empiezan a rodar cabezas que es que yo creo que a todos nos hubiese gustado poderlo ver a mejor calidad y evidentemente ahí a color no con máximo detalle pero Zack Snyder ahí también jugó su baza y que ha hecho que mucha gente empiece a flipar también con con esta película yo me quedé realmente impresionado de hecho lo vi la primera vez y dije ah bueno pues bueno un vídeo rápido realmente no está avanzando el trabajo pero cuando ya después me di cuenta digo no 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 que estamos viendo hay material de la película y lo estamos viendo a este hombre peleándose y cortando literalmente aquí está la calificación R que se decía que al principio se comentaba que era por cuatro palabrejas que iba a decir Batman y que parecía ya eso iba a disparar la calificación Jonah ¿cómo viste tú? ¿cómo recibiste tú este pequeño avance? Uff o sea yo estaba que no lo podía creer porque justamente una de las máximas este máximas cosas negativas que tuvo el corte de Whedon en 2017 fue un villano pobre un villano pobre poco desarrollado y es la verdad o sea se ve un villano pues no no tan imponente quizás más parecido a lo que se ve en los cómics con esta como este Steppenwolf que ahora hay muchísimas versiones de Steppenwolf eso hay que dejarlo en claro pero es más parecido a esta versión que logra pues acuchillar atravesar a Wonder Woman en los cómics ¿no? se ve el parecido sí pero no se ve una verdadera amenaza hacia la liga en cambio ahora con este pequeño video se ve que sí que sí va a ser algo algo muy duro algo muy fuerte de contrarrestar porque no se ha enfrentado a cualquiera no se ha enfrentado a unos cuantos militares no se ha enfrentado a un grupo de humanos no se ha enfrentado a las Amazonas que las Amazonas se han visto hasta ahora todo lo que se ha visto de las Amazonas ha sido un poderío increíble muchísimo más resistencia muchísimo más fuerza que un humano normal y que Steppenwolf se enfrentó pues a varias y encima pues decapitando a una me parece que ahora sí se está viendo cuál es el peligro real y potencial que va a enfrentar la liga y eso no lo vimos eso fue una de las máximas de las máximas cosas que la gente criticó en el corte de cines que oye pero Steppenwolf Steppenwolf pues pasa no pasa encima sus frases medias trilladas medias clichés el mismo el mismo que Aranheim dijo o sea eso no es en lo que yo trabajé y ahora y ahora vemos que sus palabras pues no caen en balde con este pequeño clip de 10 segundos vemos que sí efectivamente lo que vimos no es lo que trabajó Gerard Hines que es quien dio la voz de Steppenwolf y esto también nos da que pensar de que al final Steppenwolf no va a ser como el corte de cine que llegó Superman un par de golpes y ya lo hizo que se orinaran en los pantalones prácticamente ahora parece que sí le va a costar trabajo a la liga en sí y al propio Superman podría costarle también trabajo porque sí se ve un poderío pues espectacular y todo lo que se ve y eso que lo hemos visto como bien dice Álvaro lo hemos visto pues a blanco y negro de lejos con un celular acercándose imagínense cuando lo veamos cuando lo veamos ya con la escena terminada James algo pues sobre todo de Steppenwolf y tal la invasión a la tierra y todo eso bastante interesante porque bueno pues el Zack lo ha comentado que cuando muere Superman el grito resquebraja y enciende un poco las cajas madres es como se da el pistoletazo de salida a la invasión cuando se ve a Steppenwolf diciendo no Kryptonians no Lanters tal esos discursos esa forma de hablar y tal es también porque dice es el momento que tiene a lo mejor Darkseid de de hacerse con las cajas madres es el momento de Steppenwolf de poder llegar a la tierra invadirla porque quizás la invasión es más fácil si no está Superman por medio o si incluso pueden usar a Superman como un arma a su favor entonces todo esto juega en favor de la invasión entonces que que Zack muestre a Steppenwolf así te estarán dejando claro entre otras cosas lo que lleva haciendo él durante muchos meses hacerte una separación absoluta del corte de cines de Whedon con su corte porque el Steppenwolf que se ve en la Justice League en la Justice League de cines en el corte teatral ese es más débil es más indefenso y cuando lo vemos a lo mejor más imponente es justo lo que ha rodado Snyder y esto no es porque yo sea me gusta el cine o porque yo sea fan de Zack no porque yo de hecho no me voy a hacer uno de mis directores favoritos lo veo objetivo es decir tú ves el corte de cines y si tú sabes lo que ha hecho Snyder y lo que ha hecho Whedon cuando ves a Steppenwolf te parece que impone más en la versión de Snyder lo ves como una amenaza de verdad en las escenas por ejemplo cuando estás buscando las cajas madre que todas las amazonas se ponen de acuerdo para la caja madre que tenían ellas guardadas y se las pasando de unas a otras y tal todo eso que está rodado por Snyder que lo rehusó Whedon se ve súper chulo se ve como Steppenwolf mete el salto como va en busca de todo eso y tal a Steppenwolf la verdad es que mola y sin embargo lo vemos al final todo ese metraje final hecho por Whedon y tal y vemos que parece un poco como de plastilina y vemos a los parademonios en plan masillas genéricos es verdad que todo este tipo de películas siempre tienen como eso no personajes random que forman un ejército y que los superhéroes les reparten de hostias y tal pero es que se ve como que muy poca cosa o sea ese villano que haces un evento para reunir a todos los superhéroes alrededor poder hacer frente dices chujo es que parece que Wonder Woman sola podría perfectamente haberse cargado a este tipo no necesitas este evento gigantesco como amenaza para plantarles cara por eso yo creo que ese clip que son creo que son 19 segundos vieja otra evidencia de que es un personaje diferente y mucho más imponente si 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 totalmente no tiene nada que ver son dos personas completamente diferentes y a raíz de esto también de la calificación he visto también que ha habido mucho jaleo en redes sociales quejándose un poco de la decisión por así decirlo de optar por una calificación R teniendo en cuenta que bueno pues estamos hablando o vamos a decir vamos a olvidar la anterior de la primera película de la Liga de la Justicia la gran pantalla ¿no? donde vamos a ver a los grandes héroes tradicionales de DC juntos y de cierta forma como que estamos restringiendo por así un poco el público ha habido gente que la aplaude evidentemente y hay gente pues que lo critica un poco en el sentido de bueno pues ¿por qué los más pequeños por ejemplo que son los grandes amantes por qué no van a poder ver a Superman junto a Batman quitando Batman muy super mal pero bueno no van a poder verlo hasta que tengan más edad ¿cómo veis vosotros esa decisión? ¿la veis aceptable? ¿la veis no? un poco opinión evidentemente aquí cada uno lo ve de una manera Jonah por ejemplo ¿tú cómo lo ves acertado? un poquito para el público que no sepa de cómo es que le dan la clasificación la clasificación no depende del director porque muchos están diciendo pero Snyder ¿por qué le estás poniendo R? pero no es Snyder que lo pones sino es la MPA MTPPA no recuerdo muy bien y la clasificación R no necesariamente es por violencia por ejemplo vayamos con Batman v Superman otro ejemplo del mismo director el corte de cines de dos horas y media es clasificación PG-13 de 13 años para arriba la versión extendida bueno la Ultimate Edition de tres horas sí es R ¿y por qué es R? por tres razones uno el desnudo de Ben Affleck cuando está bañándose eso ya lo vuelve automáticamente R dos la sangre que salpica cuando Batman le está pegando a los delincuentes en el almacén este le agrega sangre que cuando Batman los choca contra la pared sale un poco de sangre en la pared y tres la palabra fuck la palabra fuck que le dice Vernon Wallace Keefe el de la silla de ruedas cuando lo ve a Lex Luthor en la versión de cines le dice what are you are y en la versión Ultimate dice what the fuck you are entonces esas tres cosas son las que lo cambiaron a clasificación R no necesariamente es por la extrema violencia de repente esa decapitación que vimos es este básicamente la única como puede ser también que haya algo más porque también Snyder soltó pues este esta de Steppenwolf agarrando el casco de un de un Atlante y en la versión de cines vemos que una de las amazonas que está arrastrándose por el suelo este evitando que Steppenwolf agarre la caja viene el Steppenwolf de la versión de cines a clavarle el hacha y justo cuando está a punto de tocar el cuerpo corta una siguiente escena entonces de repente eso sí se vea completo entonces la clasificación no depende del director depende de la MPA eso y dos restringir a los niños lo que pasa es que la clasificación no siempre se respeta hay que hay que tener en cuenta de que por ejemplo películas como Logan o como Deadpool yo cuando las fui a ver al cine y esas películas una película que me gusta mucho yo la veo al cine dos a tres yo veía la sala pues no siempre se respeta eso de la de la calificación de niños pequeños de toda la aplicación entonces eso que están diciendo no es que mi niño pequeño yo no lo voy a dejar ver me parece un poco excusa excusa de querer culpar a Snyder por algo que todavía no se ha visto completamente porque se repite en mi país por ejemplo acá en Perú las salas han estado llenas cuando fui a ver Deadpool y Deadpool no solamente es violencia ojo Deadpool tiene bastante contenido de doble sentido contenido sexual entonces eso es muchísimo más muchísimo más peligroso digamos para un niño cuando fui a ver Logan también la primera vez yo la fui a ver en preestreno medianoche pero la segunda vez que la fui a ver en la tarde también habían niños de 10 años 11 años para arriba entonces la clasificación no va a ser un impedimento para esta película porque ahora no es que la vamos a ver en el cine la vas a ver en casa entonces de igual manera en algún momento van a encontrar la forma de ver esa película entonces de que es necesario no es necesario no viene tanto a mi criterio ¿por qué? porque ya depende de la libertad de cada director de hacer algo entonces por ejemplo Avengers Endgame tiene una decapitación y no es clasificación R entonces hay que ver un poco y eso no es que no he evitado tampoco que los niños vayan a la sala o que yo también como un niño con mi niño interior haya visto la película Endgame tres veces en el cine y tiene una decapitación en los primeros diez minutos de película entonces me parece un poquito excusa y querer nuevamente limitar a un director que ya lo han limitado bastante con la versión de cines ahora sí pues hay que darle total libertad para que muestren lo que él quiere mostrar y ya que el público decide al final al ver el producto final James sí sí nosotros estamos siempre muy de acuerdo con todas las opiniones de Jonah o sea completamente coincido en eso y bueno pues por agregar situaciones en Snyder y un poco los que lo rodean han dicho que lo que se ve en la película para que se le haya dado esa más 18 esa clasificación R es el lenguaje eso es que es FAQ y los desmembramientos pero es que a ver es que Gladiator no me parece una película donde haya gente drogándose donde se echen pues unas fiestas de alcohol de mujeres y tal es una película que yo me acuerdo de verla con mi hermana y mi hermana era pequeña y o sea que es verdad que se cortan brazos piernas cabezas etc pero no no se cintran en el desmembramiento se sientan más en la historia entonces igual que la Just Tales of Night no creo que toda la película sea una cosa super loca como para darle más 18 no es que estás continuamente hablando de drogas de nepes de situaciones así como para mayores y ya está no 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 es una cosa anecdótica igual que pasa el Batman V Superman es simplemente la visión del director es decir en el caso de Donner pues una película más para toda la familia de una película pues también muy en la época de aquella con un humor incluso a lo mejor un poquito raruno si lo vemos hoy en día y esa visión pues para mí hoy en día prefiero la de Snyder y no porque me guste Snyder sino porque pienso que Superman está para otras cosas es decir para para dar luto solamente no sé meterle en una en una odisea como esta de un Darkseid que va a venir a conquistar la tierra tal me parece una cosa como más amenazante como más interesante que a mí me encanta la de Donner pero simplemente es una visión diferente es que Snyder es el director que hace películas para adultos pues macho yo que sé al margen del meme que está muy bien y reírse de todo está muy bien pues yo disfruto más con un Batman que tiene unos traumas y que sufre que investiga que un Batman que hace chistes como el que vimos en la versión de Wedon son unos gustos y bueno pues supongo que en esa visión más adulta que tiene Snyder y tal pues ha necesitado a lo mejor decir el FAQ o los desmembramientos no es no es una justificación es simplemente que dentro de la historia pues no sé aquí no hay niños metidos por medio no creo que a Snyder se le hubiese pasado por la cabeza meter a Shazam en la Justice League no creo es simplemente que él quiere hacer una película pues a lo mejor más del estilo de Watchmen de hecho él confirmó esto de que prácticamente Men of Steel Batman y Superman y sobre todo ahora la Justice League son pues una secuela espiritual no una secuela en sí no está en el mismo universo pero es una secuela espiritual de Watchmen porque es un grupo de superhéroes que están tratando de encajar en la sociedad tratando de encajar en esta sociedad porque hoy por hoy vivimos en una sociedad pues un poco un poco violenta no porque te vayan a venir a pegar o a sacar sangre no violenta desde las mismas redes sociales donde ves que la gente no puede soportar que puedas tener una opinión distinta y ya se van al insulto entonces Snyder está plasmando eso básicamente está plasmando eso a estos héroes en esta sociedad actual contemporánea o moderna si quieren llamarla así en la que vivimos y por eso es que está utilizando esto pues que no son no son el fin ojo eso de ese desmembramiento esa decapitación no es el fin de la película es una de las tantas herramientas o uno de los tantos medios que usa para por ejemplo en este caso con la decapitación es una de las herramientas que usa para dar a conocer el poderío y la peligrosidad de Steppenwolf no es un fin es un medio es un medio una herramienta que se utiliza y eso es lo que tenemos que tener un poco en cuenta por ahí va yo mejor explicado bueno pues continuamos mil gracias por esa por esa raid marina mil gracias que nos has traído ahí a gente son seis personas o sea que se agradecen muchísimo bienvenido estamos aquí hablando de Azaxan y Justice League y vamos a pasar a otro tema vamos a irnos a algo ya con más chicha y que también ha llamado muchísimo muchísimo la atención que es esa revelación que antes comentamos del Joker el regreso del Joker de Jared Leto con esa pedazo de imagen que aquí esto también fue interesante porque primero nos mostraron esa foto donde veíamos a Joker tras un cristal no lo sé o algo lo que sería mostrando la carta que además ese Joker esa cara se prestaba a cualquier tipo de interpretación yo de hecho cuando la vi por primera vez yo lo siento pero yo reconozco que se me vino el Joker de Gotham es que lo vi y es que se me pareció de repente yo después dije hombre no va a tener nada que ver pero es que se me vino a mí se me vino fue esta cosa que ocurre y ya después ya nos ha sorprendido con esa pedazo de fotos ese par de fotos de el Joker de Jared Leto que sabemos que va a estar encajado por lo menos en parte en ese escenario de pesadilla apocalíptico y pues tenemos el vistazo de cómo lucirá este Joker que va a ser pieza importante pieza clave para la Liga de la Justicia te voy a dejar a ti la palabra James que ya sabes que a mí no me gusta liarla creo que lo poco que he dicho no lo ha llegado ni a liar pero por si acaso si tú quieres comentarlo un poco mejor que pilotas más que yo no bueno yo creo que más o menos lo hubieses hecho bien no creo que te hubiese llamado la atención mucho en el caso del Joker de Jared Leto y tal va a ser interesante porque la implicación del actor o sea él nunca ha descartado seguir con el Joker siempre se ha mostrado muy a favor de esta visión cuando lo llamó Snyder para grabar estos minutos estos segundos y tal el tirón aceptó está muy en sintonía con esta visión del personaje con esta próxima acción hasta a esta obra que yo creo que a todo el mundo le mola que es al final Batman y Joker Joker y Batman es el villano puro de la antonomasia del personaje o sea es que yo creo que es un papel que a cualquier actor le interesa es muy difícil decirle no y más si es una visión nueva que intenta ir por otro lado o por otros caminos diferentes a los anteriores es que me parece que solamente solamente por eso por ese interés al margen de que te guste la visión de David Dyer al margen de que te guste Escuadrón Suicida o no al margen de que te guste Zaquez Nedra o no simplemente por ver el Joker en otra versión con otro contexto con otras referencias que en este sentido es pues Graham Morrison ¿no? por ejemplo como lo veíamos con esa con esa pinta ¿no? de asesino en serie ¿no? que disfruta haciendo daño que disfruta que es un sádico ¿no? que exagera muchísimo las muertes y tal pues esa versión del Joker que no había sido a lo mejor tan explorada en el cine o en las series y tal mostrólo con Jared Leto pues me parece que es interesante porque lo estás metiendo en un contexto de una invasión de Darcy o sea de un personaje con un poderío increíble es que tú piensas en meter aquí a Batman que su poder es ser rico ¿no? a margen del meme y de la coña es que dime tú cómo Batman encaja en todo eso pues tendrá que ser con la investigación tendrá que ser con con sus conversaciones con su capacidad de liderazgo con su capacidad de aliarse con otros superhéroes ¿no? y al Joker ¿cómo lo metes? pues a esta gente se le ha ocurrido meterlo aquí para dar miedo para infundir miedo y en Faker Nader en sus declaraciones de Mighty Fever lo que dice es es como un fantasma de las navidades pasadas que es muy típico en el cine mostrar de repente un espíritu que te va haciendo como un repaso ¿no? al tiempo que ha pasado ¿no? esto hubiese sido tu vida si hubieses hecho esto esto hubiese sido tu vida si no hubieses hecho esto y te muestra un poco ese futuro que te queda ¿no? en plan pues no sé si en películas antiguas ¿no? sobre todo las moñas las románticas y tal siempre se ve ese personaje del fantasma de las navidades pasadas diciendo pues hay que querer más a tu pareja porque si no te va a pasar esto y te ves tú ¿no? en esa situación del futuro jodido porque dejaste pasar al amor de tu vida ¿no? pues ese papel de fantasma de las navidades pasadas es el que Snyder quiere implementar con el Joker ¿no? y que sea ese narrador a lo mejor en off que te cuente la historia o que te diga lo que ha pasado con Darcy o que recuerde a la vez también lo que le ha pasado al Robin que era quizás la historia más interesante de todo esto es mostrar que ocurrió para que Batman al margen de la muerte de sus padres la siguiente lesión más trágica en su vida lesión en el sentido metafórico de mental ¿no? del dolor de la pérdida fuese la pérdida de su hijo entre comillas adoptivo como ese Dick Grayson entonces el hecho de encontrarse a Batman en este futuro posapocalíptico de hablar de la muerte de Robin de hablar de Darcy de hablar de Stephen Ward de hablar de una alianza dejando atrás esos traumas no sé por lo menos es interesante de ver ¿no? recordemos Ben Affleck y Jared Leto o sea no estamos hablando de no sé de actores de tercera fila Jonah pues sí muy muy emocionado por esas declaraciones porque también tenemos que recordar que ya este año se van a cumplir 13 años en que no vemos al Joker y a Batman cara a cara la última vez fue en The Dark Knight de Christopher Nolan en el año 2008 y de ahí en live action en acción real no los hemos visto cara a cara de repente hubo pues un algo pequeño en Suicide Squad cuando Batman estaba encima del Lamborghini del Joker pero nunca se enfrentan cara a cara el Joker desaparece y nada más entonces Snyder está tomando esta oportunidad para poder hacer esto y como él dijo él siempre tenía planificado esto para poder hacerlo ya no pudo hacer esa fotografía adicional que la tenía planeada para 2017 porque ya había salido del proyecto y otra cosa muy importante es ver esta reivindicación del propio Jared Leto ahorita es el Joker pues menos apreciado menos querido por dos cosas básicamente uno la parte visual el look que se leyó creo que sí considero que sí David Ayer como que se pasó un poquito del look no disfruto mucho de su look y dos en su actuación pero recordemos que al final no fue su actuación porque todo lo que vimos en Suicide Squad fueron reshoots fue reshooteado fue bajado de tono le dijeron no, no des tanto miedo entonces ya el actor supongo que habrá ido pues hasta cansado hasta agobiado todo esto y ya lo habrá hecho sin ganas que prácticamente eso se ve también en la Justice League de cines se ve a los actores como que están en otro lado y por el mismo por el mismo hecho de que están tirando a la basura por la borda todo su trabajo el cual ya habían trabajado ya habían actuado pero no sabes que hazlo de nuevo pero hazlo así hazlo así entonces nuevamente no hay libertad ahora no creativa sino ya no hay libertad artística para este actor a que dé su arte y ahora sí lo vamos a ver en Sacerdote porque el mismo Jared Leto dijo yo quiero continuar siendo Joker siempre y cuando Snyder me dirija entonces no creo que haya sido pues una como ustedes le dicen una puya para David Ayer para nada porque David Ayer sí también se ve que es un caballero pero le falló un poco con el look del Joker y la actuación pues técnicamente no hemos visto su verdadera actuación porque todo fue resuteado de repente lo más cercano ha sido en la versión extendida de Suicide Squad cuando está con la moto con Harley y están ahí discutiendo y que matan a un camionero eso es lo más parecido a su actuación y yo creo que vamos a ver algo de eso en la Sacerdote de Justice League y ver cómo es esta alianza siempre ha sido esta relación amor-odio esta relación dos caras de una misma moneda entre el Joker y Batman y ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla en este universo que ha creado Snyder y un poquito parafaseando a un amigo que conocemos a Clown Prince a quien le mando un saludo él también dice ahora que tú mencionas James lo del fantasma de las navidades pasadas pues él dice que investigando un poco a Batman siempre se le asocia mucho con esta obra de Charles Dickens incluso por ejemplo en Batman Returns que está ambientada en todo lo que es Navidad y siempre se le ve esos fantasmas al pingüín es uno de los fantasmas Gatubel es otro a él mismo es otra su parte que quiere tener una familia entonces vamos a ver cómo lo plantea en este caso Snyder porque incluso en los cómics como por ejemplo en Batman Ego también se ve bastante esto se le aparece incluso pues este Ego el traje de Batman fantasmal monstruoso y este propiamente es un fantasma del propio Bruce Wayne entonces a ver cómo lo está haciendo Snyder en esta ocasión en esta escena que tiene de futuro posapocalíptico del cual tengo muchísimas muchísimas ganas sí bueno añadiendo a lo que dice Johanna y tal pues me parece que es muy interesante he leído un poco así por encima del chat y bueno hay muchos mensajes y me alegro mucho la verdad por la participación que se parece mucho a un carnicero pero es que por ahí van los tiros es que es es también un look a lo matanza de Texas o sea esa capacidad que tiene este Joker de infundir terror en las víctimas pero es que en un futuro posapocalíptico donde todos tienen superpoderes y tal que pinta el Joker si no es haciendo ese tipo de cosas es que yo creo que es pues sí que es un maestro del engaño que es de la de la acertijo que es un maestro químico y tal pero con Darkseid por ahí es complicado entonces ese encuadre en todo esto me parece que medialmente acertado con lo que dices de las vestimentas de David Dyer y tal a mí no me gusta el look pero sí que entiendo por dónde va porque David Dyer y Jared Leto se reunieron muchas veces durante la película y estuvieron experimentando en el set viendo que le quedaba mejor o sea él se peinó y se dejó las cejas después vio que si se quitaban las cejas era aún más intimidante el tema de los looks se probó por ahí hay imágenes de él con muchas vestimentas y al final él que intentó meter a este Joker en los hechos post 11 de septiembre porque es que tanto Snyder como Chris Terry y toda esta gente y Goyer querían centrar todo esto de forma de que Batman, Superman y tal pudieran ser lo más increíbles posible o sea querían acercar todos estos superhéroes toda esta mitología de DC al punto en el que nos encontremos hoy que no nos pareciese raro alguno de los encajes que a lo mejor se le fue la pinza o es demasiado exagerado ese look reggaetonero como suelo ver por ahí de gente que habla de este Joker pero sí que creo que un tío con la cabeza que tiene el Joker tan desquiciada tan reventada y tal con tiempo libre con mucho dinero pasando tiempo en la cárcel se haya tatuado y haya hecho tantísimas locuras se haya gastado el dinero en acas de oro haya tenido un coche tan estrambótico porque es un tío que no está bien y anda por ahí loco es que no sé no lo veo como una cosa como para criticarlo sinceramente como para echarle hate hay otras cosas que me parecen peores de las películas de Zack pero eso me parece que es como una especie de intento a lo mejor fallido pero de aproximación a intentar encajar a este Joker de esta visión específica en los tiempos de hoy sí y otra cosa que acabo de recordar también es que este Joker está también más entrelazado con la versión de David Ayer de Suicide Squad no la que vimos en cines sino la versión de Suicide Squad donde hay una escena en el tercer acto donde el Joker le da le ofrece a sus matones le ofrece a sus criminales a enchantres o Steppenwolf para que puedan convertirlos en paradimos en parademonios entonces qué tal si este look de carnicero como le dicen no es el Joker que está descuartizando paradimos o está analizándolos estudiándolos no sé para ver cuál es su culto débil no sé lo dejo por ahí o sea va más entrelazado también con la versión de Ayer que no hemos visto y quizás el Joker pues está haciendo locuras con los mismos paradimos o con los secuaces de Darkseid o podría estar también descuartizando pues a estos soldados de Superman que vimos en la pesadilla también que son seres humanos ¿no? hasta donde se sabe entonces por ahí también podría ir Sí, sí y con respeto al tema de los tatuajes que le doy algún mensaje en el chat tiene continuidad porque si vemos las cicatrices son las mismas cicatrices de Jared Leto pero Snyder dijo en las declaraciones a Vanity Fair que hay agua en el puente es una expresión típica americana y eso es como para decir que hay una historia de fondo que quizás se explore o quizás no en la escena de Darkseid me parece interesante eso porque si este yo que a lo mejor han pasado muchos años y tal lo mismo él ha jugado con su cara y es muy típico en los comis y eso ver como él se desfigura la cara o se hace perrerías ¿no? entonces pues no sé es cuestión de tiempo verlo pero si Snyder dice que el tema de los tatuajes han desaparecido y hay una explicación detrás es muy posible que esa explicación en algún momento vea la luz sí ahora se estaba interesando lo que ha hecho ahí con el tema del carnicero los parademonios no había caído yo y la verdad que me parece me parece interesante esa línea puede ser por ahí que que incluso por eso este acabe pues asumimos ayudándonos un poco a la Liga de la Justicia muy a su pesado porque tiene toda la pinta de que me había dicho que no pero al final decide ayudarlos porque sabe también que este futuro pues a él no le interesa para nada esa realidad que está viviendo porque en el escuadrón suicida quería ser el rey de Gotham y no la han dejado claro o sea es que si no hay Gotham pues como va a ser el rey exacto ¿Iba a decir algo Yoda? no 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 estaba sintiendo lo que dice James exacto sí sí lo que sí yo espero a ver yo es que también voy mirando mucho porque a esta película creo que la vamos a disfrutar mucho pero creo que también se la va a mirar muchísimo yo creo que va a estar muy ahí para sobre todo para ver en qué falla para dar un zasca creo yo yo creo que va a haber yo creo que todos somos conscientes de que al final pues se va a enfrentar a eso y como no explique porque es que yo leyendo ya la declaración de Zack Snyder me daba a entender como que no iba a explicar mucho de la evolución del Joker más que nada porque tampoco tiene tiempo que también lo entiendo pero porque el Joker de escuadrón suicida cambia de aspecto respecto a cuando lo vemos aquí más que nada porque también va a haber que luchar ahí con la gente que no sabe que ese escuadrón suicida pues tampoco es la definitiva y que tampoco va a poder ver la real pero él como que lo deja ahí lo que decía antes James y como no explique bien eso yo creo que también le van a llover muchos palos en el sentido de tío que este Joker no enlaza con lo que habíamos visto este no el Joker que también tú querías meter en los planes porque no tiene los tatuajes por ejemplo porque en algunas cosas no coincide si tiene algunas cicatrices pero en otras parece que como que no enlaza y hay una historia pero como eso no lo consigue hacer bien Snyder yo creo que ese puede llegar a ser un punto débil débil pero creo que también se va a quedar se va a quedar abierto porque es que ya digo que no va a tener tiempo por mucho que sean 4 horas pero que tiene un montón de tramas tiene un montón de cosas que hacer tiene saltos temporales que controlar entonces yo lo veo es un asunto delicado yo lo veo es un asunto delicado no sé vosotros dale Jonas si quieres tampoco te hay mucho que decir pero bueno si quieres decir pues si ahora Snyder dijo que en esta fotografía adicional ojo que no son reshoots no ha hecho reshoots nada ha hecho fotografía adicional en esta fotografía adicional de octubre él dijo que lo que ha grabado han sido 5 minutos finales de metraje para la película entonces básicamente 5 minutos de este futuro posapocalíptico con el Joker entonces como tú dices dudo mucho que le vayan a explicar por qué se sacaron los tatuajes sus dientes no sabemos cómo están ahorita entonces no creo que lo explique si lo pueden criticar por eso pero hay cosas que nunca les explica desde el principio por ejemplo pasó con Batman v Superman cuando le criticaron la escena de la pesadilla oye pero por qué esto por qué para demonios por qué no está la liga y por qué ahora lo vamos a ver recién el 18 de marzo entonces ahora está haciendo lo mismo está haciendo algo para que la gente se pregunte critique pero esto de qué por qué o qué esto lo podríamos ver pues ya más adelante por ahí van las cosas respecto a las críticas hacia Snyder pues lamentablemente he visto que ya muchos periodistas expertos o profesionales o crítica profesional ya han gritado a todos los vientos en Twitter en todas las redes que ya tienen su calificación para la película película que todavía no se ha estrenado eso sí me parece pues mal pero ya cuando se estrena la película pues contento de ver qué cosas ha hecho correcto qué cosas ha fallado porque o sea si bien yo gusto mucho de la visión de Snyder para este universo de superhéroes no es perfecto tampoco o sea todos no hay película perfecta o sea incluso el padrino tiene pues ahí ciertos defectos que son mínimos entonces no puede ser que pues que Batman v Superman sea perfecto tiene algunas fallas así y de esas fallas a mí a mí sí me gusta poder hablar no para mí a ver pero esto pero podemos explicarlo así y todo el problema es cuando viene y no pero eso es que toda esa película es basura entonces ahí es donde viene el problema entonces si es que vemos que es el público el que dice que ha encontrado estas fallas y esto sí se puede conversar y todo pero el crítico o las críticas que han puesto no yo ya tengo mi película porque Snyder es así es un tal por cual y eso y eso sí me parece que no se le debería pues tomar mucha mucha atención que digamos yo es que con el tema de las críticas es muy largo de explicar incluso esto da para un debate de tres horas sobre los intereses de la prensa sobre los intereses de cada uno sobre el por qué se dicen unas cosas por qué se omiten otras es un tema muy complejo pero así a grandes rasgos lo que tengo que decir es que hay mucha gente que lleva años con el palo en la mano y tú Álvaro por ejemplo que te dedicas a poner noticias todos los días te darás cuenta de que hay gente predispuesta a querer darle caña a Zack ¿por qué? pues cada uno tiene sus razones yo no soy de los que veneran todo lo que hace Zack pero sí que soy de los que piensan que el cine necesita libertad el cine necesita que un director pueda hacer lo que él quiera y ya que el público decida ¿no te gusta su visión? ¿no te gusta su obra? ¿no te gusta tal? pues yo entiendo que como empresa no se queda a perder dinero y diga bien pues ya está aquí se separa y tal ¿no? pero es que en el tema de la película de la escena del cut hay muchos intereses o sea en mi caso ¿yo por qué me unía al movimiento? lo explico muchas veces pero no me cuesta repetirlo ¿no? porque yo considero que dentro del género de los superhéroes también hay cine para nosotros no todo tiene que ser películas para críos ¿sabes? a mí me gustó Watchmen es cierto que no la consideraría mi película favorita pero me gustó mucho y me gusta mucho Batman v Superman y me gusta mucho esta visión de Superman me gusta mucho esta visión de Ben Affleck de como Batman y yo quiero ver cómo continúa ¿no? y viendo el cine del cut que ya estaba hecha que todo el mundo lo dijo it's done it's done it's done coño pues si tienes ahí una película en el cajón sacala que quiero verla ¿por qué? pues porque ya me gustan las anteriores ya está ese es el motivo que hay muchísima desinformación y muchísima gente atacando a Zack porque no le gustan a lo mejor esa visión o lo que sea no la veas no saltes cada vez que sacas una noticia a decir es una puta mierda no sé yo no estoy todo el día criticando al episodio 8 de Star Wars a mí no me gustó nada pero no me vas a ver en Twitter dándole zazca a diario en cada declaración que sale incluso hoy pero cada uno tiene su camino y yo entiendo al final que a mí mucho de lo de Zack es Madre ya es meme blanco y negro meme el Jared Leto que parece que está sobre un cajón flamenco meme Batman tirado en el suelo haciendo bromas meme es que yo también entiendo eso entiendo lo de eso pero tomárselo también como un ataque personal también lo veo de lo que dice el otro lado que a mí me digan esta película es basura o que tenga una opinión diferente a la mía o que ridiculicen a algo tal me la sopla porque es cine de 0 a 10 en importancia para mí esto es 0 y medio o sea yo me voy a la cama tan ricamente no le doy vueltas hay gente que te metes con Zack o te metes con su cine y se toman como personal entonces ni una cosa ni la otra simplemente es cine una película veámosla critiquemos sus puntos negativos vengamos a hablar de lo positivo veamos si esto tiene futuro veamos si podemos disfrutar de estos personajes con sus historias y ya sabes entrémonos en eso concentrémonos en que vamos a poder ver a Ben Affleck dos veces más aquí y en Flash quedémonos con eso quedémonos con que a lo mejor es posible que Cavill tenga más películas o no pero aquí tenemos otra como Superman quedémonos con que vamos a ver otra vez a Hans Zimmer en algunos temas con Yankee XL quedémonos con que vamos a poder ver una buena fotografía porque este tío a lo mejor en cine en ritmo tiene muchos problemas pero en fotografía es el puto amo saca un par de imágenes de Yankee Leto y de esto joder sabe de encuadre sabe de color sabe de ¿no? de perfiles algo sabe entonces quedémonos con eso quedémonos con que vamos a poder ver a Manganiello como Deathstroke que yo pensé que eso no iba a pasar que no íbamos a volver a verlo y mira ha rodado con él en el futuro apocalíptico sí totalmente de hecho de esto tenía pinta por lo que tú me pasaste también el otro día James que parecía que podía ser el siguiente en caer algo veremos a ver si si es verdad a ver es que el tema de las críticas yo que ya estoy ya un poco un poco cansado porque aparte es que todas las críticas vienen ya de largo de cómo vemos que las películas reciben hay unas opiniones por parte de los medios especializados vamos a llamarlo así y cuando llega al cine pasa algo completamente diferente sin ir más lejos Wonder Woman 1984 yo no sé si vivisteis las críticas esas que era una auténtica maravilla pero por todo lo acrítica pero absolutamente es que parecía que eso iba a arrasar y unido a la promoción de la película que es que yo es que la he vivido yo es que cuando estás metido en las promociones cuando te llega una muy intensa la sufres mucho cuando estás cubriendo la actualidad sufres bastante de decir y otro póster y otro póster y otro póster y otra imagen y otro póster y dices tú tío te estás pasando y claro para mí era la película del 2020 era en plan ostras esto es un película y yo por ejemplo me llevé un zasca porque no me pareció tanto y vi que también había mucha gente que no lo vivió con tanta intensidad hay gente que le gusta evidentemente y gente que no pero no parecía que era el producto tan sólido por lo menos que la crítica se supone especializada y que tanto sabía nos estaban intentando vender si hubiese tenido pues críticas diferentes pues dices bueno puede ser una película buena puede ser una película mala pero es que eso también lo que va a James que hay intereses lógicamente sacar una película que se supone que es un pedazo de blockbuster que es una pedazo de película que tienes que recaudar un montón en una época además complicada llegar con críticas mixtas hombre ayudar ayudar no no lo hace entonces yo es que ya de las críticas literalmente es que paso yo me da igual es que no no me llama en absoluto yo ya me muevo por las sensaciones que tengo por los spots que veo y al final es que lo acabo viendo casi todo muy mala pinta tiene que tener algo para que yo por ejemplo decida no verlo muy mala pinta muy mala pinta entonces no sé yo creo que es que cada uno también lo estoy viendo ahí por el chat que lo que que lo están comentando que que hay que dejarse guiar por lo que tú sientas ver la película disfrutarla y al libro que dice james pues vamos a tener a superman si es que algo mejor puede ser la última vez que veamos a superman de henry gavill que dios quiera que no pero puede ser que ocurra que puede ser que ocurra entonces vamos a quedarnos con eso vamos a quedarnos con eso que puede ser una maravilla no sé yo yo es que lo tengo claro yo es que lo tengo claro los críticos hoy en día es gente random no hay que hacerles caso bueno yo no lo sé si son random yo no sé dónde están sacados pero pero bueno ¿quieres comentar algo más Jonah? hay muchas veces de que sí cuando ves gente que ha criticado que ha puesto en la crítica de no sé de páginas especializadas y cuando entras a investigar a algún crítico ves que tiene un canal no sé habla de cine pero ves que tiene un canal de cocina o un canal de cosas donde hablan creo que a eso se refiere ese comentario de que hay veces que los críticos que están en cierta página es que no tienen nada que ver con cine incluso también pasó con un medio que cuando criticó Civil War que la puso como lo mejor que existe en el mundo y este medio en su portal hablaba de 100 noticias 5 eran de cine y tenían poquitísima poquitísima audiencia y su nombre aparece por ejemplo en el Blu-ray de Civil War como diciéndolo así maravilla de película o algo así entonces eso es lo que lleva un poco a la gente a pensar pero no siempre son gente que ha estudiado cine y todo eso cerrando un poco el tema de las críticas porque al final siempre van a estar y hay que vivir con eso simplemente y disfrutar lo que a uno le llama y no es que yo sea amante 100% de Sniper y el resto no me gusta y para muestra un montón acá tengo a todo el MCU original en Blu-ray por acá tengo todas las de X-Men por acá están todas las de Snyder las de DC o sea a mí me gusta disfrutar de todo y lo bueno es que hay que tener pues cabida para todo para todo tipo quizás no sé a algunos no les guste mucho pues el tono más infantil de algunas de las películas de Marvel y están estas series o viceversa hay algunos que no les gustan tanto estas series pero están el tono más familiar de Marvel o las de Richard Donner de estas antiguas entonces es cuestión de tener libertad y tener de dónde elegido el problema es cuando te dicen no no pues que Snyder no debería sacar nada porque es muy esto ya pero es que esa es tu visión ese es tu problema hay gente que si le puede gustar o sea hay gente para todos los gustos o como quizás yo que soy pues que me gusta que me gusta de todo en sí o sea habría que que ver por ese lado más que nada primero de todo decir mil gracias a GoodGo por esa pedazo de rae con 17 personas bienvenidos chicos realmente estamos aquí un poco casi despotricando pero bueno también lo que tú decías es que todo esto es muy relativo porque si tú ahora coges si por ejemplo tú entras al blog y ves la crítica de Wonder Woman 1984 que hicimos nosotros en este caso la hizo Diego y por ejemplo a Diego le fascinó la película a él la ha encantado la ha enamorado la ha llegado muchísimo le ve mucho el lado de los cómics y sencillamente que tú lees la crítica y dices ostras peliculón ¿sabes? porque es lógico porque es que si te llega pues tú escribes y te mola y punto y te sale solo entonces tú dices ostras pues blog de superhéroe pues le encanta la película pero a lo mejor a no todo el mundo del blog le gusta por ejemplo en mi caso yo por eso muchas veces intento hacer multicrítica porque hay veces que a uno le gusta y a otro no le gusta y son del mismo medio es decir que no significa nada es que esto también depende muchísimo pero sé también que por donde vais que muchas veces pues no los que hacen las críticas no siempre son todos los profesionales a lo mejor que viene en el caso por ejemplo pues somos una web de fan y al fin y al cabo pues nos mueve el fan y que te gusta o no te gusta al final lo que te tiras no somos ni especializados ni nada ni tenemos ni un máster ni un título ni nada al respecto o sea que nos gusta y punto entonces bueno pues ahí está iba a decir algo James que creo si me escucháis bien si no si 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 estupendamente si no a ver yo conozco un poquito a Diego y tal de lo que hemos hablado por Twitter y eso me parece un tío de puta madre por cierto un saludo desde aquí y con respecto a lo que él escribió de Wonder Woman a mí una de las cosas que me gustan de las críticas es cuando se basan en argumentos porque hay mucha gente que dice esta película es infumable ¿por qué? pues porque Marta ¿por qué Marta? o esta película es infumable ¿por qué? pues porque Snyder o sea cuando se hace una crítica hay que dar un argumento ¿no? yo puedo incluso pensar que te guste más que te guste más el cine de Nolan porque se basa mucho en la trama del personaje en explorarlo como persona y en explorar un poco sus miedos de cómo conecta con el mundo que más en el secundario ¿no? en el lore y tal por ejemplo de Batman ¿no? y el cine de Snyder pues es un poco el mostrar easter eggs el mostrar referencias a otras películas en mostrar conexiones ¿no? con pues yo que sé con películas del cine clásico con películas que le han impactado con bromas es una película al final multiorgánica en muchos sentidos ¿no? no solamente como conecta a lo mejor con El héroe de las mil caras de Joseph Campbell ¿no? El camino del héroe sino también como conecta a lo mejor con el cine clásico con los siete samuráis es quizás una película que se puede ver desde muchas muchas vertientes ¿no? entonces eso es lo interesante a lo mejor del cine de Snyder que quizás viendo una película una vez el rebusto es diferente si la ves una segunda vez o si la ves una tercera siempre sacas como algo nuevo ¿no? incluso a la película antigua de zombies que yo hoy la sigo viendo y cada vez que la veo y tal le veo cosas nuevas o positivas ¿no? y eso que es una película antigua quiero decir el cine no solamente se basa en mostrar efectos especiales en mostrar buenos actores sino también en ese tipo de cosas ¿no? en el encuadre en la fotografía en el mensaje que se lanza hostias con la de Snyder Cut en pocas semanas hemos sacado tres o cuatro frases que son increíbles la de Darkseid la de toda muestra de vida debe de ser mía que me parece la polla y la de la frase larga de Ben Affleck da igual donde vengan da igual en donde hayan estado pero no podrán con nosotros no podrán con nosotros si nos unimos ¿no? o sea son frases que son súper cojonudas o sea es al final una amalgama de recursos que te puede gustar o no el cine de superhéroes pero la película de Zack no te dejen diferente porque es que hay cosas hasta bíblicas como hemos estado hablando antes en privado hay referencias a los corintios a a Nuevo Testamento hay yo que sé la cantidad de cosas que hay por eso os comento que que con el tema de las críticas yo disfruto si un tío no le gusta hasta que nadie ni me da los porqués que conozco gente que no le gusta hasta que nadie ni me da los porqués yo disfruto hablando con ellos porque suelen ser bastante enriquecedoras pero que a una persona le guste Zack o DC en general y te venga alguien a decir eres lo peor o eres tóxico o tal simplemente porque te gusta una película es que llegamos a veces a unas locuras macho es que cine es que no sé si quieres sacar las antorchas o si te quieres indignar indignate por la política tío o indignate porque no tienes trabajo pero no por una película tío de que al fin y al cabo la veremos nos gustará la compraremos pero la vida sigue pues sí bueno pues yo creo que prácticamente todas las últimas noticias de lo que viene siendo hasta que ya lo hemos comentado yo creo que no hay nada más que que comentar más o menos hemos respondido un poquito así todos los temas de del chat he visto las últimas noticias y ya digo está repasado hemos hablado desde el trailer que recordemos es el domingo la pregunta por el chat que haremos para el trailer estoy pensando hacer por primera vez que eso sería también la primera vez que lo hago pasa que también va a haber mucha competencia hacer una video reacción en directo lo estoy planteando pero estoy planteando que que lo mismo lo mismo lo hago lo mismo lo hago porque puede ser un momentazo aparte sobre todo cuando se sabe la hora porque muchas veces ponerte a hacer un un directo sin saber cuándo va a ocurrir y dicen si no va a salir en la tarde y tú estás ahí todo el rato en plan expectante a ver cuándo ocurre y no lo sabes pero aquí que está la hora de marcar y estas cosas son definitivas me lo estoy planteando así que lo mismo lo hacemos ya os iré comentando chat que creo que me voy a animar y nada más por mi parte un placer muchísimas gracias James y Jonah por estar aquí no sé si queréis añadir algo más algo por comentar algún último punto no volví no porque ya más o menos en otros debates hemos hablado de las cosas que no hemos hablado en este o sea que por mí ya está todo bien ¿tú Jonah? pues nada más como mensaje final disfrutemos de todo lo que tenemos tratar de disfrutar ahorita pues del Snyder Cut que se viene en un mes seguir disfrutando de las series de Marvel porque está pues buena visión se viene Falcon Winter Soldier disfrutar de todo esto disfrutar de todo lo que tenemos porque puede llegar un momento que ya no tengamos nada como pasó con el un poco con el cine con el cine de vaqueros que ahorita hoy por hoy no hay casi nada entonces disfrutemos disfrutemos de esta era de esta época durada del cine de superhéroes si se le puede llamar así y nada quiero darte un agradecimiento Álvaro por la invitación muchas gracias es un honor para mí estar aquí en en Blog de Superhéroes es un sitio que he seguido bastante desde hace varios años y sigue adelante con esta labor informativa divulgativa de todo lo que es este mundo como te dije también por privado este mundo que tanto nos apasiona a todos nosotros y por seguir ahí a pie de cañón ha sido un honor aquí conocerte y poder haber estado aquí muchísimas gracias nada hombre el placer es mío muchísimas gracias por pasarte que además me gusta rodearme de gente que que controla los temas y en vuestro caso pues los dos controla ahí y evidentemente pues me supera y por eso mismo generalmente en esto en estas charlas que sobre todo cuando las hago también con James o cuando está Clau me suelo quedar más callado porque a ver yo reconozco hasta donde llego yo sé cuando puedo aportar y cuando no puedo aportar entonces aquí me quedo más atrás introduzco temas y dejo a los expertos que para eso estáis y nada más así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí seguiremos en contacto que yo creo que vamos a tener mucho de lo que hablar porque si no es en la videoreacción del domingo seguramente podamos analizar el trailer podamos hablar algo o sea que aquí yo creo que se pueden sacar cositas y nada más muchísimas gracias chat vamos a a cortar aquí le voy a hacer la raid al soy de Alberto que está a puntito de empezar sé que le queda todavía un minuto para conectarse pero bueno se la voy a hacer a él que se la debo que además nunca coincido con el horario y y creo que que es de recibo que ya sabéis es un grande y ayuda muchísimo y y en tema de este de Twitch es muy 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 buena gente así que os dejo con él si no lo seguís dadle follow y dadle mucho amor y estar con él por lo menos los primeros minutos mínimos y si ya le dejáis la view ya pelotazo nada chicos muchísimas gracias y nos seguimos viendo hasta luego y todos prehéroes ¡Gracias!